Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de magia interactiva. Bueno, para todos los que estéis pensando que es magia interactiva, la que podéis hacer vosotros desde vuestra propia casa. En el último vídeo de magia interactiva, todos acabasteis en el salón de casa. Estabais ahí viendo Netflix. Si alguno no ha visto mi vídeo de magia interactiva, podéis entrar en mi Instagram, Facebook, YouTube, buscando Joan Vidal y no sinista. Y ahí veréis el vídeo de magia interactiva, el primero que hice. Y bueno, recordaos que cuando veáis magia interactiva es importante que estéis bien atentos desde ya, porque la magia interactiva solo se vive una vez. Bueno, pues si ya estáis listos, vamos ya con el juego de magia. Como podéis ver aquí en este nuevo vídeo, he traído una serie de cartas y todas van acompañadas de nombres de series. Quiero que cada uno escoja una serie. ¿Vale? ¿La tenéis? Como podéis ver, cada serie tiene una carta asociada. Quiero que recordéis el palo de esa carta. Por ejemplo, si yo escogiese Mindhunter, pues recordaría el palo de corazones. ¿Vale? Si tú has elegido otra serie, recordarás el palo de la carta que tiene esa serie. ¿Se entiende? Trévoles, corazones, rombos o picas. Quiero que ahora cojas tu serie y cuentes cuántas letras tiene. ¿Para qué? Porque vamos a formar una carta. Por ejemplo, Mindhunter tiene 4 y 6, 10 letras. Por tanto, mi carta va a ser el 10 de corazones. Ahora quiero que tú formes una carta. ¿La tienes? Muy bien. Cuenta bien las letras, formo la carta. Perfecto. Voy a extender todas las cartas sobre la mesa y quiero que encontréis vuestra carta. Bueno, os doy una recomendación. Podéis parar el vídeo para buscar vuestra carta. Bueno, ahora me imagino que todos tenéis vuestra carta. Quiero que ahora miréis vuestra carta. Y no vuestra carta, sino la que hay encima. En mi caso, encima del 10 hay una J. Quiero que busquéis vuestra carta. Y miréis qué carta hay encima. Esa es la carta importante. Esa es vuestra carta. Bueno, estás pensando en la carta. Yo sé que esta no es tu carta. Pero mira, concéntrate. Se parece, ¿verdad? Bueno, espero que os haya gustado esta magia. Mi nombre es Joan Vidal. Podéis seguirme en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Y seguir disfrutando de estos juegos de magia interactiva. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!